Muy emocionado en la diaconal, había logrado controlar la emoción, pero acá la verdad que te clava un estilete el señor en el corazón y se te mueve todas las entrañas y rezando por toda la gente. Toda la familia acá, más los primos que están en Grecia, porque parte de nuestra familia es de Grecia y muy emocionados todos, todos siguiendo la transmisión. Ahora viene mucho trabajo, mucho trabajo. Los encargo siempre los repartir el Cardenal sobre el fin de año, así que en estos días próximos nos moverán para todos lados, para arriba y para abajo. De diácono nos movimos para arriba y para abajo, pero no vamos a mover más todavía. Pero bueno, en Tierra Santa, hasta el fin de año seguro. La viví intensamente, alegre, agradecido con Dios por todos estos regalos y como les habíamos dicho antes, muy acompañados por la gente. Estoy muy agradecido. Sí, mi madre vino desde México, fue un regalo que me hizo la parroquia. Sí, vino mi madre, otros amigos de México. Bueno, también vino un obispo de Brasil, un sacerdote de Estados Unidos, de Colombia, así que muy arropado por toda la iglesia. Durante las Letanías de los Santos me emocioné bastante sentir como esos amigos del cielo que me acompañan, que me abrazan, especialmente aquellos que les tengo más cariño, como Carlos Acuti, Santa Teresita, Madre Teresa, San Juan Sánchez del Río y otro momento fue cuando prometí obediencia. Creo que es algo sumamente que nos supera, que es más grande, pero me siento como que estoy tocando el cielo. Gracias por ver el video.